Escritor joven, pero sumamente talentoso, que todos debemos leer. Él anteriormente publicó una trilogía de cuentos en que estaban Lima Sur, Lima Norte y Lima Este, y que son como una radiografía de nuestra realidad más oculta. En esta cuarta entrega, Giovanni asume un reto aún más grande, que es tomar la voz de un personaje femenino, cosa que para un escritor es algo bastante complicado, y lo hace con suma maestría. Yo felicito a Giovanni por este extraordinario libro, La Palabra Insoportable, que desde el epígrafe de Serini nos sugiere salir de nuestra propia piel y nos hace sentir realmente el infierno, la asfixia desesperante existencial de la imposibilidad de aceptarse uno a uno mismo como lo que es. Desde esa trilogía, Giovanni había ido desentrañando los misterios de nuestra capital, revelándonos una Lima tan compleja y tan llena de matices como varios mundos reunidos en una sola urbe caótica y gris, nuestra Lima. Con esta cuarta entrega, La Palabra Insoportable, el autor escarba aún más hasta las entrañas del monstruo en un cabezas, internándose en las profundidades del alma humana y en particular, como les decía, en el interior de un personaje femenino inolvidable por su humanidad cifrada en sus contradicciones y errores y en sus anhelos y más profundas cuitas con las cuales nos podemos identificar. Es Shirley a quien el autor, de rato en rato, le habla directamente como desde dentro de su propia mente y ya en el nombre, extranjerizante, nos sugiere y nos hace pensar en ese cuento alienación de Ribeiro pero tratado, digamos, con un tratamiento muy distinto. En cabeza de la madre del personaje, él nos conecta con ese porqué tan doloroso de repudiar el propio origen y cultura pretendiendo asimilar el estilo de vida americano con su desenfreno consumista y la exigencia de las apariencias externas predeterminadas como única forma de vida. Las descripciones más nítidas de los contrastes físicos y de las sensaciones internas en que resulta avergonzante hasta nuestro pasado grandioso, nuestro rico mestizaje, nuestras costumbres ancestrales y hasta ese idioma tan lírico y tan lleno de sutilezas como lo es el quechua y que parece en persona del personaje principal ser tan solo, como dice textualmente, la representación de la basura quemada. Todo lo que tenga, pues, que ver con lo andino resulta así, es repudiable en un complejo que parece irrecible de ser extirpado de la mente. Giovanni busca en la subjetividad de la protagonista, una adolescente trastornada por su propia identidad, que no resiste vivir dentro de su propia piel, presa en un cuerpo y una cara de rasgos andinos de los que desearía escapar para convertirse en lo que no es. Y constata que el cambio de una zona a otra o de un colegio estatal a una universidad costosa no cambiará en nada su esencia y lee allí su drama. Bien expresado en estas líneas. Se mira al espejo y se atormenta, se ve marrón y un marrón. Su nariz le parece fea, los pelillos de sus patillas le parecen vulgares. Sus labios se ven morados, como sucios. Se sienten barradas de sudor. La vergüenza es una navaja que acomete sobre su respiración y lente corta. Y continúa en esta forma tan valiente de tocar un tema tan delicado. Shirley abusa el oído y percibe el chiseo de la garúa. Suena suavemente. El clima ha cambiado. Varía la estación y parece que se transforma la óptica de la vida. Ahora reina la palidez, la grisura, la depresión, lo moribundo. La vida se torna cabez baja y susurrante como la garúa que cae parecida a un millón de alquileres inofensivos. Y con esto hoy no cae un aire siempre lleno de lírica, como lo ha hecho en todas las novelas que nos ha dado. Y no por ello, exento de una vena periodística y sumamente visceral. Y continúa. Los orines del cielo se chorrean por el vidrio de la ventana, Shirley. La empañan y piden ver el trozo de ciudad cada vez la martiriza más. El descubrimiento de Miraflores ha provocado que sienta rabia e incomodidad hacia su zona. Ve los cerros de independencia y los de estresia. Quiere escupir a sus pobladores. Se ven lejanos esos cerros, como un mal recuerdo enrarecido por la niebla otoñal. Shirley sabe bien que su abuela fue ambulante y que su idioma natal es el quechua. Vendió bolosinas chapurreando un castellano inseguro. Yambuló por las calles con polleras y sombrero negro. Sabe bien que fue empleada del hogar durante su juventud. Piensa en todo esto y odia más esos cerros. Y ahí lo voy a dejar porque lo que sigue es realmente muy intenso. Como lo es realmente todo el libro. Yo les puedo decir muchas cosas, pero en realidad hay que leerlo para darse con algo que realmente... Con una prosa realmente muy especial y que toma estos temas de una manera única. Como yo les decía, él bucea en la subjetividad de esta protagonista. Y en esa cuita desquiciante de no sumirse que nos persigue a lo largo de la narración suscitando un fuerte conflicto que nos tensa en un hilo de acción dramática del que somos incapaces de abandonar. Es un libro que una vez que uno lo empieza, él no puede parar hasta la última página. Entramos en la enrevesada tela de araña de una sociedad discriminadora y racista, clasista, plagada de complejos, con una cara de alienación que arrastra probablemente de siglos atrás desde la época colonial. Segregación y arribismo, que son dos caras de la misma moneda. Sirle nos enfrenta a la vergüenza que le causa a su propia familia en la figura de esta abuela provinciana, personaje logrado con maestría y va hasta la fascinación por un grupo de limeños que probablemente poco o nada tengan de especial pero que a sus ojos adquieren una inalcanzable magnificencia. Así, el cambio de una vida, de una zona populosa a una residencial, de entorno social o de todo por lo que han luchado tan duramente y que ha sido tan anhelado resulta de difícil asimilación por no decir que se hace imposible la adaptación llevando a Michel, el hermano de la protagonista, de vuelta por sus antiguos barrios y a la madre a caminar con desconcierto, deseosa de una aceptación que va a ser imposible por esas nuevas y pétreas calles. Giovanni no cae nunca en lo maniqueo. Un personaje como Paolo, el profesor, ofrece otro punto de vista y otra forma de enganche social a través de la educación y hasta de la revancha. O nos habla también de un exterpéntico personaje que me impresionó, como también han habido en las anteriores en la trilogía, también personajes así de terpénticos como Doña Lulú, que regenta un sórdido prostíbulo y también late a lo largo de toda la acción un pasaje muy oscuro en el pasado de Emiliano hombre trabajador, incansable, pero que oculta este lado oculto, inconfesable, mejor dicho tal como es la compleja naturaleza humana y como lo somos todos nosotros. La vergüenza, la rabia, el asco, el desprecio, los complejos procesos internos son intercalados con párrafos de excepcional lirismo y de reflexión profunda. Todavía tengo tiempo, porque tengo acá en la página 110 la reflexión profunda y la construcción psicológica del personaje de Emiliano este hombre que ha salido adelante por sí solo y cambiado toda la vida y estatus de su familia y dice, mientras mira con atención la carretera panamericana por la ventana frontal de la camioneta Emiliano Yanampa cree comprender la genuina dimensión de la nostalgia esa autopista, borreada de negocios, fábricas, de edificios nuevos, vincula su pasado y su presente es un camino de asfalto que se ha convertido en la espina dorsal de su historia de vida junto a él, en el lugar del copiloto, se encuentra su esposa Miriam ella le habla acerca de un nuevo modelo de celular que acaba de salir al mercado y que quiere comprar lo antes posible él escucha sin atención, abrumado por el peso de la nostalgia pero dentro de esas sensaciones de añoranza se cuela un recuerdo que le provoca una punzada de culpa y vergüenza que también voy a dejar ahí porque realmente la atención también está en ese otro punto no solamente en los temas difíciles y críticos y delicados como son los signos y todo aquello sino también en esa parte oscura que todos realmente llevamos dentro la palabra insoportable para mí es como un psicoanálisis de nosotros mismos y de la sociedad limeña y de sus raíces desde antiguo hasta nuestros días en este intrincado laberinto de diferencias que nos componen y que hacen de nuestra realidad un drama interminable de nosotros como personas foráneas de una u otra manera dentro de nuestra misma tierra el autor enfrenta temas tan delicados como los que hemos descrito y la desadaptación social en una urbe cuya transformación urbana, económica, histórica y cultural es como un torrente imposible de detener que ha sido un caldo de cultivo de injusticia y de violencia y que en el mejor de los casos arrastra a la gente a la vorágine de sus más escondidos miedos, vergüenzas y complejos sus páginas crudas, transgresoras y lacerantes están dotadas de terrealismo y sensibilidad y por momentos con un sello periodístico que no lo abandona y que a la vez es lírico como ha sido toda la prosa de Giovanni siempre es escritor lleno de humanidad y mostrándonos lo que no podemos o no queremos ver gracias por esta entrega Giovanni Giovanni nació en Lima en 1984 estudió literatura en la Universidad Católica donde se licenció con una tesis sobre Juan Carlos Donetti y actualmente estudia periodismo es docente universitario y trabajó durante este año en la revista que hacer como redactor principal y yo pienso que es uno de los escritores más talentosos que tenemos en Perú y lo felicito y recomiendo su lectura gracias